Buenas noches, hoy aquí estoy dándole de comer a dos mixtitos de jergueros que me han traído hoy, 4 de enero, perdón, 4 de febrero, y ya hemos empezado con la cría, para criarlo a mano. Ahora, ya que le hemos dado de comer, le quito esto de aquí, y le pongo otras servilletas, esto es como los niños chicos, le cambiamos los pañales, o para que estén limpitos, a mí me gusta que estén limpitos, le pongo otro papelito, cojo un pajarito, ¿lo veis? que están anillados de ahí todos, y cogemos el otro pajarito. Esto ha nacido el Antonio, que de aquí le mando un saludo a Antonio, que es el que me ha regalado la anidada, que me lo ha traído esta noche a mi casa, y le estoy dándole la última toma. Me dijo que tenía dos huevos, o sea, perdón, habían puesto tres huevos la pájara, un huevo claro, y los dos pajaritos estos. Ya el lunes, mandaré unas plumitas a un veterinario, para sexarlo, y saber si son machos, o si hay un macho y una hembra, o por el contrario son dos hembras. Bueno, pues ahí os mando este vídeo, y ya está. Ya sé que llevo mucho tiempo que no estoy editando ningún vídeo, ni pongo ningún vídeo en YouTube, ni en Facebook, pero la verdad es que estoy bastante liadito. Por diversos motivos. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Buenas noches.